No se le va el spoiler, eh? Acuérdate que vas a un segundo del 8 De acuerdo, de acuerdo Debido a la COVID-19, las fechas de lanzamiento y cualquier otra información se muestra en el video Ah, mira, creo que es... Ah, no Sí, el Fire Emblem ¿Ah, sí es? Sí Yo creía que era el juego este del Ubisoft Pero ese tema es de las tres casas... Warriors, Three Hopes El ciclo de este mundo, no lo permitiré de perirte con ustedes No, otra vez No sé si mutearlo por el copyright Ja, ja, ja Seguro destruir el irracionismo Sí, sí, sí se ve interesante, eh? Es como el juego este de los Dynasty Warriors, no? Y el que sacaron para el Zelda Ese es el mejor Lord, eh? Te aviso, el Dimitri Ese güey? No, ese es Cloud, ese no rifa mucho Ah Pero Cloud no es el de Final Fantasy? No, es cierto Ese, el güero, ese es el mejor Ah, ya, 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 ya Si, el dragón güey, ya Ya, ya, ya Ya, ya Cuando sacaron el trailer del Fire Emblem Treehouse, sé si se veía épico el... sé que estás preparado para hacer lo que debes luchando para vivir y viviendo para luchar el Shin Megami no, es el Xenoblade Chronicles 3 sí, parece ser que sí sí, sí, sí estamos luchando porque hay enemigos que te matan no me refiero a creer que eres el lo sabía, vi esto que viene tú no eres enemigo, ahora todo el tiempo que tienes podrías intentar, intentar avanzar de nuevo es una combinación de los tres sí, sí, bueno, yo noté el monado el monado sí, sí, es cierto mira, ese tipo de mapa es del 1 ajá, es del 1 y esos últimos son del 2 ajá, no, es del X ah, sí, es cierto y esos son del 2 ese es del 1 eso también es del 1 eso ya es del X nooo el Xenoblade Chronicles 3 el Xenoblade Chronicles 3 tiene que ir los Luroboros aboran este mundo deben ser erraditos sin sufrir no, 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 no sino el 3 bueno, al menos ese sí ese sí lo compras ese sí, es del Wario sí, ese y el Wario Xenoblade Chronicles cámara, ponle el 3, güey, así 3 Gracias por ver el video.